Hola querida gente grande Bueno acá estamos en el Parque República del Paraguay Disfrutando de este hermoso ambiente Que la verdad está muy pero muy lindo Por ahí los arbolitos están un poco rodeados todavía Buscamos mucha sombra y la conseguimos Fíjense vamos a girar aquella cámara que tenemos allí Para ir viendo por ejemplo todo este hermoso ambiente que tengo por detrás Donde hay niños jugando con sus padres Y también los hermosos chivatos que adornan la vereda de enfrente Esto es el Parque República del Paraguay Un hermoso lugar al que podemos venir a pasear Recuerden que ahora estamos en un momento de distanciamiento social Quiere decir que hemos superado el aislamiento Podemos venir en grupos muy reducidos por cierto Todos con los cuidados pertinentes Para caminar y disfrutar de estos lindos espacios Bueno, les cuento que nuestro programa hoy tiene temas muy pero muy interesantes Voy a abrir con uno que particularmente les pido que presten atención Porque la directora de pasivos del Instituto de Previsión Social Delia Sandoval Nos contó algunos aspectos que tienen que ver con las liquidaciones De todas las jubilaciones No solamente de docentes, policías u otros Todas Y algunas recomendaciones muy oportunas que hace ella A la hora de ver exactamente con cuánto se va uno a jubilar De acuerdo a lo que está aportando Es extensa la charla Así que les invito a disfrutarla Entender muy bien y sobre todo pensar en términos previsionales Qué hacer con nuestro futuro cuando somos empleados En relación de dependencia Y qué es lo que nos están cobrando En materia de retenciones Porque eso tiene que ver también Con lo que después será nuestro aporte jubilatorio Quiero dejar en claro que el tema que nosotros vamos a tocar Es un tema bastante trillado Es un tema que trae polémica muchas veces Y es lo que hace que se movilicen los diferentes sectores Porque si bien tenemos en nuestro IPS La posibilidad de tener un área previsional Y un área de obra social Que son dos cosas muy diferentes Pero las dos vienen de la mano también Del poder adquisitivo de nuestros jubilados Pensionados y retirados de la provincia En algunos sectores hubo modificaciones muy importantes No solamente conceptuales Sino que de procedimiento para acortar la brecha que existía Entre, por ejemplo, en el campo de los docentes La determinación del primer haber Y la determinación de lo que serían sus movilidades Nosotros en nuestra ley de jubilaciones 3380 Nos dice que las movilidades surgen de lo que es el haber del aporte Si nosotros nos fijamos Veníamos con la ley 174 Que decía que nosotros teníamos en base a lo que era el básico De, bueno, existían en las planillas de haberes Básico, antigüedad y ubicación Que era por lo cual nosotros hacíamos nuestro aporte Hoy en día, a través de los logros importantes de los diferentes Tanto sea los estamentos gubernamentales como los sindicales Llamémosle UDPM, llamémosle el nombre de Quien reclamó el nombre de los docentes Se consiguió, por ejemplo, diferentes decretos Que reconocen remunerativos y bonificables Que por los cuales al activo le descuentan Y que a la hora de cobrar o de terminar su sueldo Contaban, pero a la hora de modificar las movilidades No se tenían en cuenta las movilidades siguientes Entonces, hoy en día Estamos, a partir de 2013 Con la ley 3380 Teniendo en cuenta ya Para la determinación de eso Un básico más Un adicional remunerativo y bonificable Que Es con aportes ¿Qué quiere decir? Antes solamente se tenía en cuenta un cargo testigo Por ejemplo, el cargo de maestro De maestro de escuela común Con el incremento al básico que correspondía El porcentaje que se disponía Hasta marzo del 2020 Nosotros teníamos A partir del decreto 1776 De 2020 El promedio del salario básico O sea, de todo lo remunerativo Promedio del salario básico Durante los 10 últimos años Más todo lo remunerativo Esto nosotros Recibíamos No por Que el docente O la persona que se iba a jubilar Traía solamente Todos los recibos que tenían Y tampoco era su obligación Guardar los 10 últimos años A pesar que se les recomendaba Siempre que por cualquier Cosa Lo haga Es muy difícil En el trayecto de 10 años No guardar tantos papeles Entonces Existe un sistema de dejos Que la provincia recibe Desde el activo Y se hace ese cruzamiento En cuenta corriente Y aporta en el IPS En base a eso Se hace el promedio Después de esto Se tiene en cuenta Para cuando hay Un aumento De los activos Con el aumento Del 20 De septiembre Del 2020 Del 48,38 Se varió totalmente La fundamentación Por la cual Se le va a agregar La movilidad A partir de ahora A todos los Afiliados Que se Activos Que pasen A la situación Pasiva ¿Qué significa esto? Esto significó Que nosotros Tengamos que hacer También entonces Un análisis De lo anterior Porque si hablamos De ahora Tenemos que hablar De la gente Que hizo el aporte Desde el 96 Para acá Entonces A partir de diciembre Se inicia Un proceso Que va a hacer Que el IPS Con su departamento Su división De liquidaciones Se va a poner en marcha Personal especial Para que haga El análisis Carpeta por carpeta Por lo tanto Esta entrevista Me sirve Y nos sirve A nosotros No para aclarar Que el número tal Y el porcentaje tal Es el que se le va A reconocer Y no Eso ya está En los números Y ya fue Editado En toda la En la prensa En toda la provincia Las escalas Que tenían que ver Con los policías También fue editado Fueron Comentados Por los medios Y se les dio Una indicación Lo que yo quiero hacer Ahora Es más que nada Llevar tranquilidad A aquel jubilado Retirado O pensionado De que Cada carpeta Va a ser abierta Y va a ser controlada Es un trabajo titánico Porque No vamos a dejar atrás La gente De 96 Para atrás Ni tampoco A los que Sufrieron Algunos cambios Se va a revisar Cada una de las carpetas Y se van a actualizar Los montos Que tengan que ser actualizados Hablamos de miles de casos Hablamos de todos los casos No solamente miles de casos Pero para esto ¿Qué voy a hacer? Voy a explicar Tenemos una planilla En la cual Se está Ingresando Los nombres De las personas Los números De beneficio La fecha En la cual Se jubiló Y cuál es la prioridad ¿De qué hablamos? Hablamos de prioridad De edad Hablamos de prioridad Por salud Hablamos de prioridades Importantes En cuanto A lo que nosotros Decimos Y si decimos edad Estamos hablando De gente que pasó Del 86 para atrás También Y los que están Del 86 para adelante Hay gente A la cual Durante Todos estos años Si bien Hizo reclamo Se les abrió La carpeta Se les Dieron Los aumentos Que correspondían Hay gente Que salió Bien Con la liquidación Que correspondía Y se le otorgaron Los aumentos Que correspondían Van a recibir A lo mejor Menos Que los demás Pero hay que Entonces Sentarse Y ver Cada caso Por sí mismo Porque acá Hablamos de la historia Laboral Y yo puedo Entrar Llámese En la policía O en el organismo Llámese Municipalidad Llámese Casa de gobierno Llámese Cámara de diputados Al mismo tiempo Que otro colega Otro compañero De trabajo Pero yo puedo Tener un ascenso Que no tuvo el 8 Yo puedo tener En el transcurso De los 10 últimos años Que son los que Se promedian Cambios En mi situación Laboral Entonces Hasta cuentan La cantidad De licencias Que yo tuve Porque Eso puede haber Perjudicado Mi presentismo Puede haber Perjudicado Algo De lo cual Por lo cual Yo aporté Y que va A determinar Mi suerte Entonces No paguen Gestores Por favor No entren Termino Y se arreglan Las cosas Como corresponden Porque El IPS No tiene Gestores Pero Hay muchos Que se dan En su nombre Como para ser Liquidadores Y no son Liquidadores Tengan cuidado Con eso Especialmente Me llaman Por teléfono Gente de los Otros organismos Y me dicen Señora Pero solamente Se le aumentó A los Docentes Y a los Policías Parece que Existen Solamente Esos dos Frentes No No es así Existen Sectores Cuya Preocupación De la Masa Trabajadora Hizo Que Se revea Y se vean Las diferencias De sueldo Que existen Entre una y otra Llámese Docente Llámese La escala Salarial Del policía La escala Salarial Hay otros sectores Que la tienen Muy clara Y cuando están Trabajando Nadie Reclama Por ejemplo Que siendo Activo A la hora De jubilarme Yo no tengo Nada blanqueado Y no he Aportado Por lo que Me pagaron En negro Entonces Trabajemos Todos parejos Para que La legislatura O para que El organismo Que corresponda Permita Que sus Haberes Sean blanqueados Llámese Por ejemplo Ministerio De salud Porque es Importante A la hora De jubilarse Trabajen Los activos Para cuando Sean pasivos Hagan el colchón Que corresponde Para cuando Se vayan A jubilar Porque nosotros Vemos acá Especialmente En rama pasiva Hasta médicos Que vienen Triste Y mal De tener Un hermoso Sueldo En actividad Y aportar A diferentes Cajas Pero no A la caja De IPS Y resulta Que a la hora De cobrar Cobra un mínimo Que no condice Con todo Lo que debería Cobrar Si todo Se Blanqueara Para que tenga El aporte Correspondiente Así que Estamos tratando De ordenar Esta cuestión Que tiene que ver Con el bolsillo Con la subsistencia Y con el salario Real que tiene Que cobrar Cuando nosotros Hablamos De los pensionados Vemos también Un problema Vemos Por ejemplo Que La gente Dice Mi marido Aportaba Tanto Y yo estoy Cobrando Mucho menos De lo que Corresponde También El departamento Jurídico De acá Le va A aclarar Sus dudas Nosotros En lo grosso Le podemos decir Que el 70% Del haber De cada Jubilado Es El haber Que va a recibir La persona Pero Si la persona Murió activa Primero se le jubila Y después recién En proporción A lo que aportó Y después recién Va Ese 70% Así que Hay que averiguar No quedarse callado Y también Ver que Hay un departamento Jurídico Que es el que Responde Con claridad Qué es lo que Le van a pagar Le van a pagar se viene arte park una manifestación artística de lo que han hecho los enfermos de parkinson a través de esta organización que tienen la asociación parkinson misiones y con el apoyo del instituto de previsión social de la provincia de misiones la muestra será en posadas en el hotel continental un saludo al programa gente grande y a su conductor gracias a todos un saludo afectuoso por escucharnos siempre en este medio y con los mejores horizontes es tiempo de ir haciendo un resumen de las cosas que pudimos aprender en este tiempo que se hizo bastante largo por cierto hay algo bueno siempre para rescatar y destacar lo bueno no es lo que hace o hizo el otro o el vecino sino lo que hice yo por mí y por mi salud es hora de ir abriendo las ventanas y retomar los proyectos mirando para adelante vienen tiempos mejores depende de cada uno el reconocer las medidas sanitarias respetarlas y cumplirlas lavado frecuente de manos ser prudente con la salida de casa mantener el distanciamiento social protegerse los ojos la nariz y la boca y todas las medidas que venimos practicando diario la noticia es que desde la asociación comparto y los invito desde ya es que queremos mostrar a todos lo mucho y lo poco que venimos haciendo hasta ahora en una expo park donde vamos a ver las distintas terapias aplicadas para mantenernos vivos y el movimiento el día 2 de diciembre en el salón del hotel continental por calle colombia 2169 se hará la apertura para todo público y seguramente estaremos acompañados por el presidente del ips doctor lizando el nombre del maul presente siempre con la asociación de parkinson y sus actividades el día 3 de diciembre desde las 11 hasta las 19 30 que es el cierre de la expo y en ese tiempo pensamos que pueden asistir y acompañarnos en este encuentro de esperanza por una calidad de vida y un poco más llevadera para los parkinsonianos gracias los esperamos hasta pronto se dieron cuenta cómo pasó noviembre volando pensamos este que años feo no porque la verdad nos pasó de todo de todo de todo nos pasó bueno y de golpe nos encontramos en noviembre ya despidiéndolo para prepararnos a lo que viene navidad como celebraremos cómo nos reuniremos incógnita que tiene uno porque todavía tenemos que seguir cuidándonos hasta que aparezca la vacuna primera dosis segunda dosis y esté vacunado el resto de la población y aún después vamos a tener conservar algunas maneras de cuidarnos que hemos incorporado de nuevo porque ya con la h1n1 se acuerdan de que la gripe empezamos a lavarnos más las manos a usar el alcohol en gel a usar el cubrebocas después podemos abandonar esas sanas costumbres así que ahora retomamos eso y espero que no las abandonemos nunca más que sigamos cuidándonos pero bueno les decía viene navidad estamos con este espíritu navideño full ya en diciembre en noviembre terminando noviembre y en el tolado se pusieron a trabajar sobre esto a través de el sistema que ellos tienen de comunicarse entre los mayores que es muy particular lo hacen a través de redes sociales de whatsapp o también en forma personal comenzaron con los talleres de artesanía utilizando material reciclado y proponiéndonos estos lindos trabajos que ustedes van a ver en declaraciones de la profe pero también a través de las imágenes que le pondremos algo de música y vean todo lo lindo que ya están haciendo en el dorado buenos días soy lucía sanaria de la dirección de adultos mayores del dorado y queremos presentarle una simple tarjeta para que los adultos puedan realizar y regalar sus seres queridos el paso siguiente es lo más fácil de conseguir cartón si puede ser de leche que se forra con el papel que tengan o un afiche si tenemos los afiches tenemos decorativos para poder decorar con con los moldes de papá noel que conseguimos el siguiente paso es simple como le dije el cartón lo corramos si con una base de papel blanco plegamos como un abanico cortamos en diferentes medidas para poder realizar y de forma simétrica el arbolito una vez que tenemos de esta forma lo pegamos y al abrir tenemos este resultado si bien ahora para que la parte superior tenga el motivo que habíamos dicho hoy si pegamos de esta forma si con la pistolita con plástico la con algún pegamento el motivo que queremos colocar bien entonces de esta manera tenemos diferentes modelos con goma eva con papeles sí y es una buena forma de regalar a sus seres queridos en esta navidad y ¡Vamos! 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 Esta fue una semana particularmente triste No les digo nada más, vean Diego Te tengo que contar algo Hoy es uno de los peores días de mi vida Porque pasé por todas Pero nunca por esta Quise gambetear mil veces la noticia Como vos Pero no pude No pude hablar No pude comer No pude creer que era verdad Con vos se me fue un pedazo de mi familia Y de cada familia de la Argentina Claro Los que no nacieron acá no lo entienden Si nunca les silbaron el himno Les cortaron las piernas O tuvieron que hacer el mejor gol de la historia Para reponerse de una estúpida guerra Si Diego Ya sé que quizás pueda sonarte exagerado Pero este es uno de los peores días de mi vida Porque gracias a vos Viví los mejores Los más gloriosos Los más románticos Los más mágicos Los más alegres Los más inolvidables Diego Soy argentino Y hoy necesito estar al lado de otro argentino Para no extrañarte tanto Hasta aquí llegamos querida gente grande Tengo ustedes un lindo fin de semana Saben que el lunes es un día especial Para los misioneros Porque se celebra La memoria de Andrés Huacurari El día de la bandera Pero también tenemos que recordar Que en 1973 Perdieron la vida Nuestros gobernantes Juan Manuel Irrazábal Y César Napoleón Heró Con ellos En el mismo accidente aéreo Fallecieron las esposas De los mandatarios El piloto de la aeronave Y tiempo después La hija del gobernador Irrazábal Fue un hecho Que aún sigue siendo Motivo de investigación Pero también tenemos que recordarlo Y no olvidar estos sucesos Que conmueven A la provincia de Misiones Y a raíz del día de la bandera De Misiones Y el homenaje a Huacurari Este lunes Hay azueto administrativo De manera que Las oficinas de administración pública La justicia La actividad escolar Que aún hay Estarán en suspenso naturalmente Así que todo retorna A su normalidad El martes Nos vemos Dentro de 7 días Éxitos ¡Suscríbete al canal!